Bueno, lo primero es que tengo un acuerdo de Matías Fratz Jr. cuando estuvo aquí, dijo Los periodistas deportivos somos futbolistas frustrados Bueno, y a una reciente escuchaba a ti decir Los periodistas en general somos escritores frustrados Esa frase la digo siempre porque, bueno, nos encanta, es una manera de comunicar Yo al final soy periodista pero me considero comunicadora Comunico en redes sociales, en tweets, con 360 caracteres Tengo un canal en Youtube, en Facebook también, por supuesto en Instagram Cada red social intentas un poco adaptar el perfil, más o menos Y luego a través de televisión